El otro día encontré algo demasiado raro que hacen las hormigas que se llama el círculo de la muerte y es básicamente un montón de hormigas girando alrededor de un objeto o animal muerto hasta que mueren del cansancio o por falta de comida y esto es algo totalmente real, así que hoy te explicaré cómo y por qué hacen esto las hormigas. Sabemos que en la naturaleza hay millones de cosas que no sabemos y que cuando nos enteramos se nos hacen increíbles o interesantes. Al menos a mí me encantan los animales y cada vez que sé algo interesante sobre su comportamiento o sobre animales que nunca había visto en la vida me encanta. Pero apenas vi un video que se llama círculo de la muerte de las hormigas y pensé que simplemente eran un montón de hormigas acorralando un pájaro muerto o algún otro animal o algo así. Porque yo sé que las hormigas, una de sus cualidades más grandes es que todas trabajan en conjunto y se coordinan para hacer cosas mucho más grandes unidas. Así que pensé, oye, qué cool forma de acorralar un animal y me llamó la atención. Pero luego empecé a ver los comentarios y me di cuenta de que no se trata de un video donde las hormigas están usando una técnica para acorralar y comerse a un animal, sino que el término círculo de la muerte se refiere a que las hormigas son las que mueren, no la presa que está en el centro. Y ahí fue cuando decidí hacer un video sobre esto, porque ¿cómo es posible que las hormigas de pronto decidan suicidarse en masa? Así que eso es lo que explicaré en el video de hoy. Así que empecemos. Como les decía, la naturaleza nunca nos va a dejar de sorprender. Como ya lo había mencionado en otros videos, hay muchísimas cosas inexplicables en la naturaleza o cosas simplemente que son bastante interesantes en el planeta. Pero una de las cosas más interesantes y con una explicación interesante también que encontré últimamente fue sobre el círculo de la muerte de las hormigas. Así que hoy te voy a explicar exactamente por qué este comportamiento pasa y por qué es que es tan interesante. De entrada déjame decirte que este es un fenómeno que es bastante curioso, pero que a la vez es demasiado difícil poderlo presenciar. O sea, no es como que algo que pasa todos los días y de hecho esto es algo que lo hace aún más interesante. Porque entonces, ¿por qué de repente se hacen esto las hormigas y de pronto no? Y lo digo porque las hormigas son animales que son súper disciplinados y que llevan ciertas reglas al pie de la letra. Entonces, ¿por qué de la nada deciden salir a la rutina para suicidarse? Bueno, aquí es cuando las cosas se empiezan a poner más interesantes. Lo primero que debes saber sobre esto es que no todas las hormigas hacen el círculo de la muerte. Y por si no lo sabías, hay diferentes tipos de hormigas en una colonia de hormigas. Está la hormiga reina, las hormigas obreras y seguramente alguna vez has oído de las hormigas guerreras. Y algo muy interesante sobre estas últimas es que son ciegas. Y generalmente siguen una hormiga que les dice dónde está la comida. O sea que estas hormigas solamente siguen el olor de las feromonas de la hormiga que les dice hacia dónde ir. Generalmente es una o varias hormigas que van al exterior a buscar comida. Y una vez que encuentran una presa, entonces guían a las hormigas guerreras y estas las siguen ciegamente, literalmente. Únicamente con el olor de las feromonas que esta hormiga guía. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una de estas hormigas guerreras pierde la pista de la hormiga que busca comida o la hormiga guía? Bueno, ese es el caso de las malas noticias para la hormiga guerrera. Ya que empiezan a seguirse entre ellas. O sea, digamos que una hormiga empieza a perseguir a una hormiga, pero esta otra hormiga también está persiguiendo a otra hormiga. Entonces, como se empiezan a perseguir entre sí, empiezan a hacer un círculo. Y como ninguna hormiga está llevando realmente a la hormiga a ningún lado, estas siguen y siguen creyendo que están dirigiéndose a una comida o hacia alguna presa. Pero realmente solo están siguiéndose a ellas mismas haciendo un círculo que nunca va a parar. Porque nunca van a llegar a ningún lado y así siguen hasta quedarse sin suficiente comida o sin energía para poder seguir y empiezan a morir. Entonces, como las hormigas empiezan a morir de agotamiento, la única manera de evitar esto es que algo externo a ellas las interrumpa. Como que alguien pisa alguna hormiga en un momento repentino que haga que todas se vuelvan locas y pierdan el rumbo. O que otra hormiga guía de pronto llegue y la huelan y entonces ya empiezan a seguirla. Pero si nada, absolutamente nada interrumpe el círculo de la muerte de las hormigas, entonces estos van a seguir caminando hasta quedarse sin energía para seguir. Y eso es algo impresionante porque de verdad estas hormigas están comprometidas a su misión sin importarles literalmente morir de fatiga. Y esto es algo bastante admirable de unos simples insectos que son tan pequeños y que parecerían tan insignificantes que no nos tienen que enseñar nada. Pero realmente tenemos mucho que aprender de ellas y no me refiero a morir de fatiga, sino que más bien a comprometernos con lo que hacemos. Se sabe de muchos círculos de la muerte de hormigas que son interrumpidos por algún animal que pase por ahí o algún humano que las pise y entonces se rompe el círculo. Y algo curioso de esto es que incluso se ha podido reproducir en laboratorios y se ha podido producir en simulaciones de hormigueros. Así que no es algo que solamente pasa por azares del destino, sino que es algo que se puede repetir y se puede medir. Y varios expertos describen el fenómeno como un efecto secundario de la estructura autoorganizada de las colonias de hormigas. Cada hormiga sigue la hormiga que está delante de ella y esto funciona perfectamente bien en el 99% de los casos. Hasta que una de estas veces algo sale mal y se termina formando una espiral de la muerte. Esta también conocida como danza de la muerte fue descrita por primera vez en Estados Unidos por el naturista estadounidense Charles William en 1921. Y solo espera a descubrir de qué tamaño era el círculo que él descubrió. Porque tal vez en este momento, o sea para esta altura del video te estarás imaginando espirales que miden unos cuantos centímetros de algunas cuantas hormigas. Pero no, no, no. El espiral que descubrió media 365 metros de longitud de circunferencia. Y a cada hormiga le costaba 2 horas y 50 minutos hacer una vuelta completa a la espiral de la muerte. Tú de verdad imagínate que vas caminando por la vida o quién sabe tú estás ahí pensando en tus propios problemas de la vida y de repente te encuentras con un círculo que mide 3 canchas de fútbol profesionales de diámetro lleno de hormigas que están haciendo alguna especie de ritual extraño que desconoces y luego descubres que realmente solo son millones de hormigas suicidas y lo peor de todo es que después de eso obviamente vas y le cuentas a tus amigos y nadie te cree porque eres la primera persona en descubrirlo o verlo en todo el planeta pues esa sensación es la que sintió Charles en 1921. La espiral que se descubrió duró más de dos días y el número de cadáveres aumentaba rapidísimo hasta que un trabajador de la zona rompió el círculo mortal al borrar una parte del rastro de feromonas y así algunas pudieron salvar sus vidas. Este fenómeno también conocido como el molino de la muerte fue estudiado científicamente en 1944 por el psicólogo animal norteamericano Theodore Schneidler y llegó a la conclusión de que todo tiene la culpa el soldado principal que tiene un fallo en sus feromonas comunicativas y así sucesivamente pasa mal el mensaje a la hormiga que tienen atrás y se hace como un teléfono descompuesto pero que los puede llevar a la muerte. Pero lo más interesante sobre todo esto es que todavía no se le puede dar una explicación de por qué en algún momento una de las hormigas que es el soldado principal se separa del resto y empieza a dar vueltas en círculos. O sea, sabemos que ya después las demás hormigas siguen esta hormiga porque es el líder y pues simplemente la siguen. Pero no se sabe por qué de la nada una hormiga se separa del grupo y empieza a dar estos círculos. Porque estás de acuerdo que todos los demás están siguiendo a uno pero siempre tiene que haber una primera. Para esto hay que saber que cada grupo de hormigas tiene una tarea designada y uno en especial es el que se encarga de marcar los caminos que deben seguir el resto desde el hormiguero hasta la fuente de alimento como ya lo había mencionado. Pero una vez que esta hormiga ya encuentra un alimento entonces libera un aroma que le dice a todas que ya la sigan para llegar al alimento. Y es por eso que cuando tú dejas un pan en la cocina o dejas comida en algún lado de repente llegan un montón de hormigas de la nada y yo siempre me había preguntado cómo era el funcionamiento de las hormigas para encontrar este tipo de alimento. Y es por esto que acabo de mencionar. Entonces esto está bastante interesante porque así pueden llegar a reunirse grupos de millones de hormigas que abandonan sus tareas cotidianas para ir por la comida. Y lo más triste de todo esto es que nosotros los vemos como un suicidio porque entendemos qué es lo que están haciendo. Pero ellas no lo hacen con esa intención, ni siquiera saben que van a morir. Según ellas simplemente las están llevando a un camino al que lo van a llevar por comida. Entonces en sus mentes están diciendo bueno estoy cansada pero ya pronto vamos a llegar a la comida pero la verdad es que eso nunca va a pasar y terminan muriendo con la falsa esperanza de que van a llegar por comida. Es bastante cruel si te lo pones a pensar. Y este mismo comportamiento también se ha encontrado en orugas. Lo único claro es que por alguna causa desconocida las hormigas guías pierden el norte y se desorientan y comienzan a dar vueltas en círculos. Y la verdad es que la cosa tiene su lógica en cierto punto porque dentro de lo malo que les sucede a las hormigas las hormigas que los guían mantienen todo el grupo unido. Si al desorientarse no dieran vueltas todas las hormigas andarían caminando por doquier y las posibilidades de volver a nuevo hormiguero serían bastante bajas. De este modo hace que si al azar hace que vuelvan a las encargadas de ello o que vuelvan al camino el resto estarían ahí para seguirlas. Así que como todo en la vida también tiene algo de positivo pero también algo muy negativo que mientras más te lo pones a pensar esto es más triste. Pero es que de verdad sigo sin poder ni imaginarme caminando en algún lugar y de repente encontrarme con este fenómeno o sea neta qué mala suerte o bueno más bien o sea qué impresionante que para verlo significa que millones de hormigas están muriendo porque si no estaría padre poder presenciar uno en persona. Así que dime tú qué harías si te encontraras con un circo de la muerte o danza de la muerte o como le quieras decir ¿Les aventarías una piedra para que se deshipnoticen y sigan su verdadero camino o las dejarías morir tú siendo hipnotizado por esa danza mortal? Pero bueno eso fue todo por las hormigas de hoy así que ahora vayamos con las nuevas preguntas de Instagram del día de hoy. ¿Qué onda? La primera pregunta de hoy la hace Edson Papayan La primera pregunta de hoy la hace Edson Papayan y dice ¿Crees que existe la posibilidad de que tengamos hermanos gemelos en otra parte del mundo? Alguien como muy parecido a ti Bueno somos 7200 7200 millones de personas en el mundo así que seguramente alguien con tus mismos rasgos en alguna parte del mundo está solamente que pues no sé a menos que sea famoso pues es difícil encontrarlo a menos que te vayas literal país por país buscándolo pero estoy seguro de que la mayoría de nosotros tiene a alguien ahí bueno no la mayoría porque si no significaría que la mitad de las personas son exactamente igual a la otra mitad Si no, la verdad es que no no debe ser tan probable como oye ahora que lo mencionas no debe ser tan probable como pienso probablemente algunos de nosotros tendrán a alguien muy parecido en otra parte del mundo pero no todos entonces buena pregunta ella hasta me hiciste aquí una jugarreta La siguiente pregunta la hace Alex Álvarez 7 Brontoc perdón y dice WFL ¿Por qué los juegos online siempre nos toca el peor equipo? Cuando somos pesimistas en algo pensamos que todo lo malo que nos pase siempre va a ser igual y cuando somos optimistas en otra cosa siempre vamos a pensar que somos mejores que los demás y de hecho tú dirás bueno no es que de verdad siempre me tocan los equipos malos y la verdad es que no o sea si neta siempre te tocara el peor equipo entonces no ganarías una sola partida en tu vida entonces realmente o sea cuando te toca un mal equipo dices ah siempre me pasa pero cuando te toca un buen equipo dices bueno solamente es una o dices bueno ya era hora pero no te das cuenta de que es mitad de mitad y de hecho así como somos pesimistas en los videojuegos o bueno no sé en muchas cosas también somos muy optimistas en la suerte es por eso que los casinos les va tan bien porque te dicen no es que la ruleta rusa es uno en un millón de posibilidades para que te caiga y tú siempre dices bueno yo voy a tener un poquito más de suerte cuando tienes exactamente la misma igual que los demás y te va a ir exactamente igual y vas a perder dinero igual que todos los demás pero igual como que dices no a mí sí me va a ir bien o yo sí voy a tener suerte entonces como que está chistoso eso de que o sea en algunas cosas somos como que súper optimistas pero en otras somos súper pesimistas entonces no sé está está chistoso y bueno la última pregunta de hoy la hace Facu971 y me dice hola Wefere saludos desde Argentina te quería preguntar algo cuando empezaste en YouTube fue antes, durante o después de que tuvieras cáncer muchas gracias empecé en YouTube bueno vamos a ver yo empecé en YouTube desde hace años hace 7, 8 años pero Wefere o sea en concreto este canal en el que estás viéndome en este momento lo empecé exactamente un poco antes de acabar el tratamiento de cáncer cuando me estaban radiando y está muy interesante esa historia porque bueno ya la contaré bien en algún video pero así en resumen o sea como un preview de la historia que ya estoy planeando hacer el video de hecho es que yo empecé Wefere o sea empecé hice 3 videos de Wefere que antes no se llamaba Wefere se llamaba Sam Tops y este hice 3 videos los subí y luego me fui a tratar me fue horrible fue un mes así de me fue de la chingada regresé estuve en el hospital 7 días y cuando salí de esos 7 días dije bueno pues a ver ya voy a empezar otro canal a ver qué hago y dije pues me voy a meter a mi canal a ver cómo le está yendo y de repente veo que uno de esos 3 videos ya era viral tenía casi un millón de visitas y ya tenía como 5 mil suscriptores entonces ahí fue cuando nació Wefere y estuvo muy chistoso pero bueno ya ya contaré bien la historia a detalle pero pues sí recuerda que si quieres salir en esta parte del video lo único que tienes que hacer es mandarme una pregunta como ya lo acabas de hacer si eres nuevo en el canal que de hecho está llegando un montón de gente nueva todos los días esto es algo que hago todos los días como siempre estoy aquí platicando con ustedes preguntas interesantes que me hagan o lo que sea y nada o sea lo puedes mandar aquí por Instagram o también este qué más puedes hacer pues no sé puedes hacer lo que quieras etiquétame pregúntame lo que quieras mándame algo en mi portado postal que está aquí en la descripción o ahorita en pantalla y nada nos vemos en el próximo video y adiós ¡Gracias!